En El Salvador al menos un muerto reportan las autoridades luego que un árbol cayera sobre una vivienda en la comunidad Gallo Solo de la Libertad. En El Salvador hay alerta verde por la llegada de vientos que superan 80 kilómetros por hora y se espera que la temperatura baje entre 8 y 5 grados. En Costa Rica dos turistas suizos murieron cuando en medio de fuertes vientos un árbol cayó sobre la cabaña del hotel donde pasaban sus vacaciones. En Costa Rica la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias amplió la alerta amarilla ante intensos vientos y fuertes lluvias por influencia del frío. En Guatemala el frío se intensifica y las autoridades están llamando a la ciudadanía a prepararse porque el frío pasará el fin de año y culminará en febrero de 2018. En Guatemala desde el 23 de noviembre se abrieron 16 albergues por la época de frío y ya se han atendido a 952 personas. En Honduras continúa la alerta amarilla decretada por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. La temperatura ha llegado a 10 grados y viene descendiendo con lluvias y vientos fuertes. En toda la región en esta época de frío puede reportar a los cuerpos de socorro si usted conoce casos de personas que necesiten abrigarse. El pronóstico para toda la región por el frente frío y la alta presión se mantienen los vientos nortes moderados a fuertes con máximos de 40 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas continuarán descendidas principalmente por la noche y madrugada y las condiciones adversas asociadas al frente frío y al sistema prefrontal sobre Centroamérica se extienden hasta el 13 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.